En el vídeo de hoy os vamos a comentar cómo os damos los fármacos para que se los administreis a vuestras mascotas y cómo debemos cargar el producto para que se lo deis de una manera correcta. Por ejemplo, a esta mascota le hemos recetado a su propietario que le demos el antibiótico que incluimos en el sobre con la cantidad marcada, que corresponde a 0,5 ml, cada 12 horas de manera vía oral. Aquí os vamos a poner la pauta que tenemos que seguir con ese fármaco. Entonces, cuando os damos nosotros un fármaco que es de prescripción veterinaria y os lo administramos nosotros, os vamos a dar dos cosas. En una jeringuilla que va a ser como nuestro envase del fármaco, aquí tenemos toda la cantidad por la cual le vamos a tener que dar el tratamiento al animal. Y luego la otra va a ser nuestra jeringuilla para sacar el producto y administrárselo vía oral. Como veis, los dos tienen agujas. No quiere decir que tengamos que pincharle, simplemente esta aguja nos va a servir para cargarlo del envase y esta otra nos va a servir de tapón para que no se salga el producto. Entonces, vamos a cargar nuestro 0,5. Quitamos esa punta y destapamos la siguiente. Y vamos a introducirlo por aquí. Y vamos a ver cómo conseguimos rellenar el líquido. Veréis que normalmente os ponemos una marca señalando la cantidad. Entendemos que no todo el mundo sabe manejar estas jeringuillas y no sabemos encontrar la marca. Entonces, 0,5 corresponde a la marca roja que hemos hecho. Y lo que vamos a querer, vamos a eliminar todo el aire. Veis que lo ponemos así para que se vayan todas las burbujas. Y ahora vamos a enrasar la plataforma del émbolo con la línea que os hemos marcado. Ahora lo hemos cargado justo, pero si veis que os sobra cantidad, lo guardamos en el envase para no despilfarrar medicación. Entonces, retiramos aquí la aguja y ya se lo vamos a poder administrar de manera oral a nuestro animal. ¿Qué puede ocurrir? Que a lo mejor os mandemos un otro tipo de fármaco, un fármaco que se compra en farmacia porque no lo hay de veterinaria. Y os vamos a dar una receta. En esta receta os vamos a poner el nombre del fármaco. Es una receta oficial en la cual vamos a acudir a la farmacia y os van a dar el producto. Aquí tenemos todo escrito con las indicaciones para el farmacéutico. Entonces, si tenemos este caso, tendremos nuestro envase y lo que haremos es de manera similar, destaparemos y cargaremos el producto directamente. Como esto no va a ir a la boca del animal, es importante que este fármaco solo se use para nuestra mascota. Como son productos de Humana, no quiero que reutilicéis este fármaco para vosotros. Este fármaco va a ser solo para nuestra mascota. Gracias.